Una vibra negativa se ha vivido en los últimos días. Toda una comunidad afectada con la muerte de un adolescente dominicano, 15 años, fue muerto a puñaladas, machetazos, en una bodega en el Bronx, New York. El presidente Donald Trump ha tenido un discurso que lo ha llevado a tomar medidas en contra de la migración hacia los Estados Unidos. En su discurso fuerte, él dice que la mayoría, no la mayoría, un gran número, una estadística alta de latinos van a los Estados Unidos a delinquir. Esto ha llevado a medidas drásticas que muchas han sido cuestionadas y unas han sido aplicadas y otras están en corte. Ok, eso es política. Pero cuando menciono esto de la política del presidente Trump, es que hay una generación de jóvenes de origen dominicano que no van por buen camino. No aprovechan la oportunidad de pertenecer a una sociedad con un nivel económico y de inclusión social y cultural como la de Estados Unidos. ¿Sabes la gente que se ha muerto en ese mal Caribe para cruzar a Puerto Rico para posteriormente ir a Estados Unidos? La gente que muere en México, en la frontera. O sea, y tú tenés la oportunidad de pisar de manera legal a Estados Unidos. Y tú, y tú, y para allá hacer nada, a matar a un compatriota, con un caso, otra de nada. Hacer daño, hacer daño, claro. Eso es demasiado fuerte. Hay seis sospechosos, porque se ven las cámaras de seguridad, fueron identificados de una manera inmediata. Porque es algo estúpido. ¿Cómo tú cometes un crimen tan horrendo, de una manera tan pública, en una ciudad tan vigilada, con tanta tecnología? Algo estúpido. Algo sumamente estúpido. No quiero decir las razones, porque no las sé. No tengo la verdad absoluta. Ese niño, ese adolescente, han dicho mil versiones por lo que sucedió. Ese asesinato. Y hasta que no exista una versión oficial, yo creo y entiendo que nosotros no podemos detallar de que, mira, lo mataron por esto. No creo que es correcto. Yo lo que no entiendo todavía, venían persiguiéndolo en el último video que se hizo viral. Se ve como que venían persiguiéndolo. Y ahí es que se ve. Él se refugia en la bodega. Que brinca el motrador. Y el bodeguero lo saca para afuera, o deja que lo saquen para afuera, lo empuja. Pero ya es otro caso. El caso es que estaban pensando esos jóvenes, que faltan todavía los choferes de los carros, faltan otros malos curitas que aparecen en más videos, que seguro van a caer presos. Claro que sí. Porque ha sido un caso mediático que ha tocado toda la sociedad norteamericana. Estamos hablando de figuras como Rihanna, Cardi B, se han hecho ex. El Carmelo Anthony. El Carmelo Anthony, el baloncetista. También fue hoy con su esposa a donde fue muerto. The Game también posteó algo en Instagram. Un sinnúmero de figuras del ambiente de la música. Porque una pregunta, ¿qué es el tigre? ¿Qué es el tigre? Salir ileso de la cosa, digo yo. ¿Qué es el tigre? Todo depende del punto de vista que la gente quiera verlo. ¿Qué es el tigre? Para ti, Sandy, ¿qué es ser un tigre? Un tipo inteligente. Entre comillas, un tipo inteligente. Que sabe hacer las cosas. A eso con nosotros en la República le llamábamos tigre. Porque en verdad tú sabes que eso es una jerga. Eso se inventó hacer... Ser tigre para mí es... Tú tener todo en contra en la vida. Tú salir ileso y airoso. Sin caer preso como esos pendejos que están ahí. Y ahora fácilmente a vida. Más nunca fácilmente un juego va a determinar. No van a pisar la calle como un hombre libre. Como tiene que ser. Ellos no estaban en su sentido completo. Porque lo que ellos hicieron es algo fuera... Todo el mundo sabe en Estados Unidos. Y más en Nueva York exactamente. Brown, Manhattan. Que en cualquier esquina todo el mundo tiene cámara. O sea, lo que ellos hicieron fue algo como sin pensar. Algo... Esa estupidez no es ser tigre. Matar un dominicano, un doliente tuyo, un compatriota, no es el tigre. Se está matando la juventud. Jodiendo con gangas entre dominicanos. Es más, no hay ni entre afroamericanos, ni mexicanos. No sé. Eso no es inteligente, señores. Eso no es algo de humanos. Eso es ser de estúpido. Chamaquito, jovencito, 19, 20, 21 años ya con su vida tronchada. Ya no van a ver la luz del sol como hombre libre. Esa gente le van a cantar 600 años. Mediáticamente le van a botar la llave. Y se lo buscaron. Que tú veas las fichas policiales. Y se ven abatidos. Ellos se ven que están chocados. Que ya se enfrentaron a la realidad. Claro, claro. Entonces este caso tiene que servir de ejemplo, señores. De que tú tienes el break. Ok, tú naciste en Estados Unidos. Pero tu papá o tu mamá emigró. Tuvo el break. Tú naciste porque tu papá o tu mamá emigró. Hizo la de emergencia para que tú estuvieras ahí. Para que aprovechara eso. Pero también hay de esos muchachos que veo fotografías que ellos vivían aquí. Y tuvieron el break de un familiar. La mamá o el papá llevárselo para allá para Estados Unidos. Donde hay oportunidades de todo tipo. Para terminar en una cárcel. Pero hubo uno que vino aquí a Santo Domingo. ¿A qué parte fue que vino? Había uno aquí a Santo Domingo. Villa Vázquez. Eso no es oficial, nada de eso. Es que esperaba que sea todo oficial. Oficial. Que haya un informe oficial. Mira, nosotros le dimos muerte por esto. No, no, no. No participamos tanto. De uno de ellos. Después del problema. Con su madre. Vino para acá para Santo Domingo. Tú supongas que sabes lo que había hecho. Hasta que yo no lo veo oficial eso. Eso yo no lo confirmo ni lo desmiento. No, no, no. Lo que te estoy explicando es. Cuando exista un informe oficial. Pero lo que sí es que nuestra juventud. Allá en New York. Entiende. Una minoría, no todo. Muchos van a trabajar, estudiar. A buscar oportunidades. Una minoría entiende. De que ser tigre. Está metido en ganga. De que ser tigre. Vamos a matar a este tipo allí. Vamos a entrar a apuñalar. Que todo va a estar bien. El sistema. El sistema. Forza a los muchachos así. De esa edad. A que caigan en ganga. No es mentira. Porque es que. La mayoría de ellos. Tienen que buscar la forma de cómo defenderse. Y la única forma es. Teniendo uno, dos, tres amigos. Entonces esos dos, tres amigos. Tú sabes que. Que ellos no hay ninguna excusa. Pautata. Usted te en ganga. Eso es mentira, Nabil. No hay ninguna excusa. Los negros americanos le han bajado. Los bla, los crits y eso. Le han bajado a eso. Y esa gente son nativos de allá. Y nacieron allá. Usted es un inmigrante. Usted tiene que portarse bien. En esos países. En donde la ley a ti te puede machucar. Porque eso es lo que va a suceder en este caso. Le van a botar la llave. Y lo van a meter en prisiones. De alta seguridad. En donde. Esa gente. Estarán en celda pequeña. Una hora de ducha. Una vaina. Y que para que coja un poco de sol. Y punto. Van a coger su trote, señores. Deja muy mal parada. La comunidad latina. Especialmente dominicana en New York. La ciudad en sí. Claro, claro. Y se ha luchado muchísimo. Para que esa ciudad. Sea una de las más seguras del mundo. Y casos así. Y le damos entonces al presidente Trump. El visto bueno de su discurso. Vienen para acá a delincuente. Hacer lío. Vienen. Una gran mayoría. Brenlo ahí las estadísticas. ¿Cuántas familias hay ahora marcadas y afectadas? Con cosas. No solamente la del fallecido. Cuando suceden cosas así. No tenemos forma de defender. Estamos hablando de las familias. De los acusados. De los que están presos. Los vaqueadores que estaban ahí. Los chamaquitos que manejaron los carros. Sin número de familias. Porque fueron demasiadas personas. Y no hay ninguno que sea hermano de otro. Bueno. Un fallecido. Mucho dolor. Y sobre todo también el país empañado. La República Dominicana. Sobre todo. Eso es el tigre. Eso es el tigre. Real. Porque yo. Mírame. Oye. Yo tengo la hipótesis. De que algunos de los que participaron en ese hecho. Cuando ellos ni sabían. A qué iban. Móntate en ese carro. Que la vamos a dar a un tipo. Y se montaron. Escríbelo. Cuando viene a ver. Porque son estúpidos. Tres vehículos. Para tú joder en una ganga. Mejor métete a la policía. Porque tú vas a tener un jefe en la policía. ¿Verdad? Y te van a pagar. ¿Tú te quieres sentir parte de una familia? Métete a la milicia. Métete a la milicia. Porque la ganga y jefe. ¿Verdad? Este es más alto que este. Y más alto que este. Y más alto que este. Métete a la policía. Métete. A la milicia. Y tú vas a tener un jefe por encima de ti. O tú vas a tener su baterno. Y te van a pagar. Es lo mismo. Porque eso sí es de pariguayo. Eso sí es de pariguayo. Eso. De ganga. Eso sí es pariguayísimo. Que eso se hizo. La de los trinitarios específicamente. Para en las cárceles protegerse entre ellos. Se hizo de ahí que nace. Que Abigail Soto es estúpido del show de mediodía. Quería atribuirle eso. A diga reguetonero. Eso se hizo para la protección. De los dominicanos. En la cárcel. Y miran de gente que nunca cayó preso. Es parte de eso. Eso es lo fuerte. Ahora ustedes son trinitarios. Ahora los que están presos. Porque ustedes ahora están presos. Feos. Mal presos. Que por eso yo no veo a ningún lado en Nueva York. Lo que ellos hicieron. Nadie lo apoyan. Es que nadie va a apoyar a nadie. Yo me voy a mirar. Aunque yo alcé la mano. Hay 32 portaaviones y 10 helicotras. Arriba de mí. Porque uno no sabe. No tienen un pensamiento propio. Individual. Algo estúpido. Donde usted tiene el Brady. O sea la gente que se ha muerto. Para sentarse ahí. En un avión. Y llegar a Estados Unidos. ¿Eh? Que ha riegado su vida. Han hecho de todo para hacerlo. Y no han podido. Y en el intento se han quedado. Yo analizamos esto de 2 millones de formas. Y eso. Miren el caso de Mala Fe. No es aislado lo que está pasando. El caso de Mala Fe. Que fue un chamaquito zapandillado. Que los rompieron. Que está vivo a Chepa Mala Fe. Sí. Se lo comien con yuca a Mala Fe. A él le tocó bocina. Porque estaba. Se lo comien con yuca a Mala Fe. Entonces cuando ahorita venga Tron. Y apriete. Lo de las pandillas en Nueva York. Se van a acordar de eso. No ya. Eso está penado. Eso está penado. Tranquilo. Cuando él se ponga para eso. Se ponga para eso. Esto tiene que haberle llegado a él. Porque esto fue un caso demasiado. Fue demasiado fuerte esto. Y se ha hecho un eco demasiado grande. En toda la comunidad. Eso no es el tigre. Eso no es el tigre. El tigre es. Usted está en la calle. Gozando la vida. Y disfrutando de los recursos naturales. Que la madre tierra nos dio. No preso. Como un ratón de laboratorio ahora. Muchachitos jóvenes. Más nunca van a ver la calle. En un caso. Un juez. No va a haber forma. Ni piedad. Usted lo sacó de una bodega. Arratrado. Iba premeditado. Usted a matarlo. Porque eso fue lo que mostró la cámara. El brutal asesinato. Usted lo saca de una bodega. 15 años. No se lo motivo. Hay que esperar. Esperar el informe oficial. No se motivo. Lo sacaron. Pan, 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 pan. Lo apuñalearon. Hasta morir. Un grupo. Más de 5, 6. Había más de 10 ahí. Eran 6 los identificados. Eso es la asociación de malhechores. Vainal Mablanca. Premeditación. Ahí la calculadora le va a fallar la jueza. El suicidio agravado. Le va a fallar la calculadora a la jueza. Y el que está montando el carro manejando. No todo es verdad. Tiene que probar el chofer. El chofer no se apió del carro. El chofer no se apió del carro. Eran 3 vehículos. Escúchame. Los choferes no se apiaban del carro. Pero los choferes van a tener que demostrar que ellos no sabían de que iban a matar el chamaquito. No sabían. No, a mí me dijeron vamos a llegar allí. No, no. Pero este dice que tú sabías. Son los choferes menos calle van a coger. No es que no van a coger. Van a coger. Tú es el que estaba ahí. Tú es el que andaba cerca. Entonces, eso es el tigre. Eso es el tigre. Nos paramos en esta gasolinera. ¿Quién pagó la gasolina? Fulano. Ya ahí se va a saber hasta la gasolina quién la pagó del carro. Sí, sí. Era de la mala. No era de la mala. ¿Eh? Mira, ese caso... Acumulación de pena por pila. Y miren, en esta parte se lo vamos a dar a la policía de Nueva York. Ellos, tú sabes que siempre han tenido de esos problemas, de que siempre los policías usan la fuerza bruta y muchísimas cosas. Pero, en casos así como este, que se lo dan a los detectives, ya pasa mano a los detectives, ellos van a investigar paso por paso de todo lo que pasó, del por qué. Y ellos van a ir cámara por cámara. Ellos van a encontrar ahí todo el que fue y todo el que andaba va a caer porque ese sí hay que darle a ellos. La policía letal, la policía letal, a veces media permisiva a la policía y las autoridades, porque aquí eso no propera de ganga. Aquí les rompen la cabeza rápido, dice que el jefe, dice que el doctor es el jefe de Villahuana explotado delante de la familia, mamá y papá y el pueblo para que sepa que te explotamos. Y pasó. Eso aquí no camina, eso aquí no propera. Y eso es lo que va a suceder en Nueva York y va a haber una comunidad afectada y cuando vengan van a caer hasta inocentes, señores, en la vuelta. Porque siempre hay un daño colateral. Todo el que andaba ahí, te lo estoy diciendo, es como tú acabas de explicar. Sirva de ejemplo a los tiguerones de que no se puede ser tan estúpido en la vida con tantas cámaras, señores. En los ochenta a lo mejor se podía. Un caso muy evidente, muy evidente. Pero a la clara, sí. Son unos estúpidos.